Hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darch que no estoy en este capítulo 4 de running red bueno chicos que he estado haciendo bueno pues os presento aquí así en directo aquí mi agua infinita y mi trampa de experiencia si tío si me he hartado me pegué unas cuantas horitas haciendo esto macho la verdad es que pensé que me iba a costar menos trabajo pero he tardado bastante tiempo también extendido estas plataformas para de la de los que me dieron de más que fue creo que fue esta al oro y tin era tín correcto vale están creciendo esto es que aún no parar tío han crecido más que ahora le eche acabo de recoger acabo de recoger algo antes de grabar y ya me están creciendo más tío un pasote esto en serio vamos allá está quedando perfecto bien que más he hecho que más he hecho bueno aquí puesto la zona de árboles vale planta aquí seis arbolitos por lo que he quitado a los dos que están allí he dejado la tierra allí puesta vale pero las he quitado ahí para que no estén dando el coñazo igual que en el capítulo anterior que era un coñazo un árbol ahí en medio y le he puesto aquí de aquí sacando todo esto la madera básicamente me ha hecho falta que que bueno me queda poca recordáis que tenía el cofre este casi lleno pues básicamente esto lo que me queda de madera que lo gaste todo y que he tenido que hacer más pero vale entonces cómo he hecho esto bueno la trampa la he hecho de la siguiente manera todos estos son el apps vale esto igual para que no aparezcan enemigos en ellas no me acercar ahí porque va a empezar a escucharse los bichos vais a ver veis y se me vía no pero bueno entonces esto está pensado porque que vamos a montar en este hueco que aquí el altar de sangre vale lo vamos a poner ahí y lo vamos a subir aquí al nivel máximo entonces esto está pensado pues para eso para evitarme luego tener que quebraderos de cabeza para construirlo no entonces esto de aquí que veis vale es un cuadrado como podéis ver no obviamente los enemigos caen de aquí con agua vale está hecha la trampa para que no salgan ni arañas ni endermans de momento vale en un futuro cuando tenga materiales pues la subiré para eso también caliente aquí y arreglaré eso pero de momento no quiero ni arañas ni endermans entonces me salen todo lo demás obviamente y lo que he hecho es que caen aquí vale a esta línea de aquí que estáis viendo se quedan un golpe de vida y después hay una base ahí de cuatro como esta vale solo que hay un hay de cuatro no de uno dos tres cuatro de cinco vale de cinco por cinco y el bloque quedan central en el medio vale pues es el que está el hueco por el que están cayendo me todos los enemigos aquí vale entonces he abierto aquí como podéis ver en cada lateral donde está esto aquí blanco que estáis viendo uno por ahí por aquí igual por el otro y por atrás no son cuatro en total aunque hice seis vale me colé porque quería pensé que me hacían falta más pero bueno y lo que he hecho ahí es poner esto vale los fans fans son ventiladores básicamente vale como se hace esto bueno muy fácil aquí están vale son del open blocks y son súper sencillo de craftear vale con hierro y es el abs la de estas de cobblestone que lo que usé hierro y hierro bárbaro tengo de sobra y bueno como daban seis slabs pues hice seis ventiladores de estos y bueno me han sobrado dos básicamente y la trampa como podéis ver pues funciona bien vamos a dormir funciona muy bien ahora nos vamos a acercar allí y la vamos a liar y vamos a ver si podemos completar las cositas vamos para allá con nuestra espada vamos a matar tontos venga ahora no escucharéis mucho vale pero bueno y este de cómo va a salir aquí está está alumbrado no no sé cómo se desee pero vale así como podéis ver no me estoy moviendo veis me está arrastrando el viento el ventilador que está puesto es lo que me está arrastrando eso también lo arreglaremos en un futuro no os preocupéis de momento vamos a matar tontos vale porque era la misión que no sé si era completado a matar cinco ejerentes cinco zombies a ver mira esto mira esto dios con bolas vamos a poner todo esto venga esto también esqueletos mató a los esqueletos porque creo que no los había matado cinco y perfecto bien huesos, huesos, genial vamos a dejar esto aquí vamos a dejarnos por dios que me voy a quedar sordo con la madre que los parió los bichos que escándalo tío uff vale he hecho esto pues mira un pechote que bien vamos a guardar cosas me he hecho estos cofres también por cierto que no he dicho para guardar porque es que este estaba ya petado así que le digo voy a hacerme cofres porque ostia una espada de steel 6 8 ostia pues me la quedo aunque voy a soltar estas cositas esto no creo que me haga mucha falta en esta serie pero bueno un arco anda que bien vale me la quedo y las flechas pues también vale a mitad vale a ver a comer estos ventiladores los acabaré quitando cuando pueda hacerlas con vellos ver vale y pondré eso para evitar pues básicamente que el viento que habéis visto que me quedo parado en empuja pues para evitar eso vale vamos a ver las misiones en teoría tenía que matar si recordáis en esta misión que por cierto está al 83% creo que es que la he hecho no ahí está a ver a 5 zombies y 5 esqueletos que lo acabo de completar con vosotros lo habéis visto ahora y me dan un diamante una reward bug copper vale 4 de copper y manzana de estas si vale vamos a completarla bien misión conseguida uff su trabajito me ha costado tío hacer la trampa a las malices para hacer la misión sabes ah es repetible esta por cierto veis que pone abajo que se es que un día y tres horas de minecraft eh no de la vida real o sea que en un día cuando pase un día y tres horas de minecraft vale del juego podremos repetir la misión o sea iremos ahí mataremos otros bichos que esto voy a estar matando constantemente por lo que voy a conseguir bastantes diamantes así o la tontería vale vamos a estar llevando aquí con los sobres vale la manzanita que hay en la bolsa más manzanas porque no ok en fin vale vale tengo aquí cuatro de coppers hasta el coppers este es el coper verdad si vale necesitaría una dos tres cuatro cinco serían ocho nueve unas diez más o menos puede ser si vale vamos a plantar esto un momentillo para que vaya creciendo y eso con esto de gastarme llevo la hacha si vale voy a plantar esto tío porque coppers fuera un dos tres cuatro un dos tres cuatro ala esto me quedo que es mío y aquí metemos esto perfecto ya está vamos a recoger el sembrado que esto no para tío es que no para chicos es que es una brutalidad es que me puedo depender aquí yo que sé en una hora puedo tener aquí oles para toda la vida es que es brutal tío es súper exagerado esto macho pero vale es que es que esto no para tío mira todavía no terminé de quemar lo último que le metí o sea es que es una brutalidad macho de esto lo voy a poner por aquí para que empiece a cogerlo se me está acumulando ahí el aluminio y vale vamos a ver siguiente misión chicos vamos a saltar esto aquí no me va a hacer falta de momento a ver que nos mandan ahora ahora toca esta vale precius un wick blood orb como se hace un wick de estos tío me dan tres diamantes eh wick wick blood a ver como se hace esto a ver wick 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 ah poniendo un diamante en un altar tío uno dos mil de san ok vale eh pues el diamante que me acaban de dar básicamente lo tengo que meter aquí espérate espérate ahí está mi cuchillo de sacrificio esto no me lo vale lo pongo ahí y a esperar vamos a esperar un poco voy a dar un poco de vida venga transformate no voy a tardar mucho son mil de sangre voy a dar un poco por si acaso venga venga transformate venga dámelo dame mi wick blood vamos vamos venga tío tanto tardas en serio no puedo dejar que se me acabe la sangre venga venga esto ahora lo arreglaremos no os preocupéis ahora lo subiremos ahí pero es que todavía no me han dado tengo que hacer un una espada de no se que para bueno ahora lo veré ya la pedirá seguramente están pidiendo dos cosas de blue magic así que nos lo van a pedir es una espada para matar a los enemigos y que se llene el altar de sangre básicamente por lo que ya esto que estoy haciendo no hará falta hacerlo dame no es mío vale botón derecho porque esto tenemos que decirle cuando fabriquemos orbes de estos hay un montón no solo está este vais a verlo si pongo orb deberían de salirme todos aquí abajo están vale todos estos veis pues todos estos se pueden fabricar y como este cada cual a su manera y tenemos que decirle con el botón derecho tal que así que es mío ahora me pone y veis que pone ocurren ovner vale esto significa que lo he enlazado a mi vida a mi sangre no por decirlo de alguna manera ahora esto es mío propio esto ahora se transforma en mi sistema de sangre es decir este objeto lo puedo recargar ahora de sangre igual que esto lo pongo aquí tal cual y se recarga de sangre vale y esto a más sangre tenga esto puede alcanzar pues una cierta cantidad en un máximo a mejor orb hagamos por más cantidad habrá y se transformará en la sangre por lo que no perderemos básicamente cuando usé el sigil para crecer esto recordáis que me quita vida pues en vez de quitarme vida me quitará sangre entonces ya pues no perderé vida básicamente vale hecho esto vamos a continuar y ya está manual detect perfecto ah mira anda mira tú por donde me han dado esto tío que bien pues esto era una de las cosas que me hacían falta para para hacer la arena vale vale y me voy a quedar me voy a quedar con la de en medio venga porque no ok a ver tres diamantes voy a soltar aquí mismo vamos a soltar la manzana del bloque vamos a abrir la bolsita básica a ver un diamante joder pues se acaba de triunfar menos mal que es básica esto vamos a plantarlo en un momentillo esto voy a soltar aquí con esto esto me lo quedo y un dos tres y con esto debería tener suficiente para plantar esas cuatro camas grandes de aluminio bueno poco a poco esto va creciendo eh a ver tengo masores tío de aluminio no? si vale a verlo un dos tres cuatro tres cuatro uy bueno aquí es mas tío me ha caído la cuenta me quedan tres mas vale vamos a coger un momentillo un dos tres perfecto y ya esta ya tengo un montón de oro y no me haría falta plantar mas realmente pero yo que se ya que me los dan no? no se a mas tenga pues mejor no? asi me quito de problemas luego si me piden mucha cantidad de algo listo a comer y vamos a ver cual es la siguiente misión debería buscarme una manera de no se hacerme algo que no sean manzanas algo mas nutritivo porque las manzanas aparte que se me están acabando no es que llenen mucho tendré que buscar cultivos o algo pero bueno ahora con la trampa de enemigos seguramente algún zombie piadoso cuando muera me soltara una patata o una zanahoria asi que tendremos ahí cultivos para rato vale esto hay que ponerlo eh... donde lo pongo tío? buena pregunta esa eh chicos de momento voy a quitar... espérate coge el pico ahí esta mi pico esta mi pico aquí de momento voy a quitar uno de estos que va a ser este porque? pues no se porque si esto tambien fuera vale y aqui vamos a poner esto donde estaba antes esto vale entonces eh... siguiente misión esto un demonic symbolis ah vale mata dos creepers ah vale ok veis menos mal que me he hecho la trampa veis sabía yo que... vamos a matar dos creepers me están allá con un lado ya esta un casco bien dios tengo que hacer algo con los ruidos de esa gente eh la leche vale vamos a dormir primero no? todo que no? en serio? ah ya esta vale vamos a continuar ahora chicos no os preocupéis mmm... ya esta no? he matado un creeper que he contado yo verdad? perfecto dunes of 4 de arena veis? sabía yo si es que... vale como se hacía la arena tío de todas formas es una de las cosas que queríamos para hacer la maquina para no preocuparme mas por la madena de las narices tío de meterla en el altar que es un coñazo a ver como se hacía la arena sand esto es lo que nos han dado que te acabo de poner ahí al lado y necesito uno de cobblestone y uno de pólvora vale y cualquier órgano ok creeper heard en serio? un corazón de creeper ok del witchery eh hmm a meterlo aquí que veas como le voy a poner y... mira por donde llevo aquí uno de pólvora necesito la cobblestone voy a coger dos de pólvora y... las dos de cobblestone que me quedan no me la puedo picar esta y ya esta vale entonces si yo me vengo aquí pongo esto aquí y esto aquí y esto aquí vale esta funcionando ¿veis? las partículitas venga, dame mi arena ahí esta mi arena venga venga, vamos ahí esta, perfecto vamos a dejar el orbe voy a dejar de momento, venga venga chicos, continuamos vamos rápido manos de tet perfecto ah, esto sigue, ahora que 7 de cristal ostia 7 de cristal la leche pues... me faltan 3 de arena, tío vale, a ver ¿dónde está este? 1, 2 y 3 vengo aquí os ponemos así juntos y ahora veréis que lo coge todo, ¿veis? los tres a la vez no sé yo si me va a dar bastante con la sangre por si acaso voy a meterle un poco más yo creo que ya con eso de sangre debe ser suficiente, ¿no? ahí está eh... necesito tres de estos voy a hacer más de la cuenta, lo sé pero es que es para tener arena pues me van a pedir más, está segurísimo, macho aparte me hace falta para la máquina que quiero construir, ya sabéis necesito que lo harán 4 de cristal mínimo así que, a ver qué barbaridad, tío si es que esto es tú no parar, macho mira esto joder y... este cofre se me va a quedar chico en poco tiempo, eh en muy poco tiempo, además mira esto, macho qué barbaridad, tío mira, tengo hierro ya joder, qué barbaridad esto qué todavía no está, ¿en serio? ¿por qué? a ver si va a ser por el orden, puede ser eso era así, ¿no? a ver a ver ah no, joder pues era... sí, está bien, está bien, está bien vale, vale, entonces ¿qué le pasa a esto? ¿será porque esto no tiene sangre? es lo más probable espera está mi cuchillo es lo más probable, eh que el orbe esté sin sangre pero un poquillo os podéis ver si hay las partículas de que está absorbiendo la sangre, ¿vale? yo creo que ya debe ser bastante funcionando, en teoría venga venga, tío también me arena ahí está, ¿veis? sabía yo era eso le faltaba sangre a al orbe es importante, eh una vez que hagáis lo del orbe tenéis que tener siempre el orbe lleno de sangre porque si no, no podéis usar máquinas y demás y aparte si lo tenéis vacío de sangre, ¿vale? empezaréis, eh tu personaje empezará a notar mareos y cosas de esas y se pondrán los estados alterados así que cuidado con eso, eh vale ¿cuánto de cristal era? ¿7 era? 7, vale podemos quemar 7 cristales un momentillo a ver 1 y 2 perfecto bueno, voy poniendo, mientras se quema esto, voy a poner el altar allí venga el altar lo vamos a poner aquí abajo, vale justo en este bloque de aquí ¿veis? pues ahí perfecto a lo mejor le debería poner un bloque más abajo no sé vamos a probarlo ahí y si no pongo un bloque más abajo yo creo que ahí funcionará pero bueno ¿qué estaba esperando yo? el cristal 7 cristal, ¿no? vale algo más uy, ya que se me ha acabado esto, eh ya podremos bueno, ya podemos empezar con esta por cierto es verdad que ya tengo la piedra esta blood run 8 vale 8 de blood run ¿cómo se hacía esto, tío? a ver blood run otra una de sangre joder, 6 de stone estos son 6 son 8 de stone y el orbe, vale son 8 de stone, tío 8 por cada una de estas ¿y cuántas me pedía? wow un stack, tío ostia, tengo que hacer un stack de cobblestone, chicos oh dios qué putado, tío un stack de cobblestone bueno, vamos a completar la otra a ver open ven aquí perfecto ah, esto sigue no juegas, seguro uno, bueno, al menos es uno vale uno que sería uno de cobblestone uno de stone, no era de cobblestone, uno de stone era eso a ver, el black pattern este era uno de stone o de cobblestone de stone, perfecto pues mira tengo ese ahí voy a meterlo aquí un momentillo bueno, dámelo, dámelo a ver, te voy a rechichar por si acaso uy, bueno, igual esto por aquí ya está y bueno, el de tet vale, otra joder joder se ha pasado aquí, eh un montón de misiones, tío a ver divination que tengo que hacer un divination shield vale, esto sirve para ver la sangre que tenemos en el sistema veis, sabía yo que en algún momento tenía que salir divination shield a ver 7 de cristal ah, mira, me han dado ya está, está el crafteo simplemente vale, vale hace falta esto solo tengo que hacerlo, ¿no? si es click no vale, ¿no? claro porque no se estaquea esto y esto, ¿no? perfecto pues ya está ya tenemos nuestro divination shield vale, esto sirve si veis, ahora le voy a dar al botón derecho ¿vale? veis que me pone ahí 610 eso es lo que tengo de sangre en mi sistema ahora mismo si yo lo cargo si yo cojo esta piedra nuestro orbe lo pongo aquí me espero un poquitín ponía 610, ¿verdad? pues ya lo vais a ver viendo ¿veis? va subiendo 736 830 ¿veis? va aumentando porque se está cargando nuestro orbe de sangre como os comentaba antes esto sirve para eso para ver tanto la sangre que hay aquí como la sangre que hay en el altar ¿vale? pincháis, apuntáis al altar le dais botón derecho y ahí os dice que el altar tiene uno capacidad máxima 10.000 y hay 798 litros de sangre ¿no? o LP me imagino que salen litros no sé así que básicamente sirve para eso vale esto está hecho ahora le tengo que reclamar yo quiero una bolsita tío una bolsita perfecto otro corazón más de vida oh bien primeras si completado al 100% si chicos si vale a ver que me toque aquí esta es buena cuidado eh una bolsita buena verás 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 no me fide un pelo las bolsitas estas eh safarinet un solo uso y safarinet un solo uso vale un lobo hostia como mola y una una araña y un lobo vale 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 esto es como los pokemon chicos aquí dentro hay un lobo y aquí dentro hay una araña jajaja jajaja parece que no pero jajaja es lo que es vale lo siento jajaja bueno es importante el detalle ese vale vamos a comer y ahora no me queda más remedio así que si tengo que empezar esta me guste o no y tengo que hacer un stack de cobblestone tío un stack de cobblestone para hacer ocho runas de estas macho un stack de cobblestone tío con estas runas vale subimos de nivel el altar vale osea que ya queda poco para subirlo a tier 2 veis que aquí si le doy y pone tier 1 pues subiría a tier 2 pues voy a hacer un corte vale chicos voy a conseguir el stack de cobblestone porque si no os voy a aburrir bueno de cobblestone no de stone ¿verdad? a ver era a blood room ahí está claro de stone un stack de stone para hacer ocho bueno y esto también lo tendré ya transformado ya habéis visto como es es metiendo una de esta en el altar vale y hacemos los crafteos y y continuamos venga hasta ahora chicos vale chicos ya estoy por aquí como podéis ver y bueno ya he hecho aquí el stack vale he hecho bueno un stack de de stone y las 16 blank estas blank slate que es meter una de stone pues en el resto de sangre y sale ¿no? y se transforma y eh bueno he estado allí consiguiendo la lo que es el el hilo ¿vale? he tenido un stack de hilo pero bueno he cogido un poco más tengo 29 tengo ya fijaos de gusanos de picar allí dos árboles y demás dándole caña y bueno de todas formas ya digo mientras he tenido un stack mientras he ido haciendo ¿no? he ido cogiendo un poco más pero bueno tampoco es para tanto y vamos al lío chicos mmm es un coñazo conseguir aquí los materiales pero vale hacemos así si no recuerdo mal esto así y esto en medio ¿no? aquí están las ocho plus room perfecto pues ya las tenemos chicos vale uff estoy un poco cansado ¿eh? joder seguimos por aquí a ver venga estamos haciendo esta perfecto pues quiero una si obviamente voy a querer jejeje nuestra fantástica reward bug que nos va a tocar pues un mojón porque es que ya veréis si es que a ver si suerte uff que es buena ¿eh? a ver a ver a ver vale 16 de copper bueno al menos nos han dado ores esto siempre mola esto se está ahora les decía yo digo no funciona esto ¿o qué? es que esto ya joder que barbaridad eeeh vamos a comer otra vez ya no tengo las manzanas esto es el total de las manzanas que tengo ya no hay más me guste ¿o no? ya voy a tener que empezar a comerme las de oro o eso o hacerme bueno plantar es verdad tengo ahora que caigo tengo semillas de melón debería de plantarlas ¿eh? bueno ya vale voy a soltar algo esto vale siguiente misión eeeh me quito de bien lo podemos esto cobreed in blood esta es ¿veis? la daga de sacrificio vale 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 bueno está hacerle una espada de hierro ah vale que es la espada que tengo hecha aquí que está hecha polvo y vale me traen al altar ok vale 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 entonces si yo cojo ahora y digo tengo tenía por aquí un palo aquí está y digo dos de hierro me hago una espada nueva porque no vale como una espada usada ¿vale? os lo digo de ya para que lo sepáis chicos y lo metemos aquí en el altar y ahora pues a esperar a ver todo esto porque lo está usando lo mismo no tiene mucha sangre dos mil y pico yo creo que bastará ¿no? un momento un momento espérate 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 porque aquí hay algo no he leído yo ah hostia vale vale ok ok entonces esto no es para nada lo que acabo de hacer aquí chicos tengo que subir de nivel el altar que es con las ocho estas que hemos hecho así que vamos a subirlo tengo mi hacha encima si vale joder la comida tío voy a quitar el sonido ¿vale? porque si no no me vais a escuchar bien teniendo en cuenta que hay un montón de bichos ahí vale y aquí debajo de estos donde van las ocho pues eh piedras que hemos hecho una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vale perfecto cogemos esto lo hacemos así la central no hace falta vale que lo sepáis y ya está nuestro altar en tier 2 ahora lo vais a ver sería que así veis y pone tier 2 fantástico pues ahora eh ahora sí aquí va la espada de hierro y vamos a darle sangre si es que puedo vale vale está ahí cogiendo vea ya se ha transformado genial ya está chicos conseguido hea ya no me tengo que quitar más sangre de esta manera que habéis visto que hago siempre o sea con esta daga con esa ahora tengo que bueno con el ahora con la daga esta de sacrificio veis que mi altar pone que pone 280 lp que es lo que tiene bueno 240 se está perdiendo sangre no bueno si yo hago así mato gente con esto tal que así en teoría debería de llenarse mi altar y ahora lo vamos a ver veis 1960 perfecto esto es una maravilla esto funciona 100% chicos ya no tenemos problemas con el tema de la sangre me está sonando alarma por cierto voy a poner 10 minutitos más como siempre listo ya vamos a comer uff pues ya está chicos ya esto va viento un poco a toda vela veis el altar por aquí abajo pues esto se tiene que extender hacia abajo en plan como una pirámide vale para subirlo de nivel vale pues ya tenemos nuestra espada es nuestra daga de sacrificio y ahora voy a coger antes de coger la de en medio ahora voy a coger la primera venga por qué no y esto si es una safari net vacía eso mola eso mola tela lo de los pokémon chicos lo de los pokémon jajajajaja a ver como es básica esto no será muy bueno va más gusanos tío tengo un montón en fin a ver en un gasini por ahí mira el hilo viene bien eso siempre mola esto también mola Madera aquí no Madera aquí Esto por aquí Espérate, que tengo Este es mejor Pantalones De Glouston Molas más, por lo visto son mejores Pues a la pantalla de Glouston Todo igual Pues ya está Este casco lo puedo unir con este, ¿verdad? Uh, qué bien Vale, ya está Esto está aquí de momento Y la safadine que está vacía, perfecto Esto es para coger los bichos en plan con los Pokémon Ya lo he dicho, pero bueno, esto me vendría bien Para cazar a un aldeano zombie a lo mejor Para transformar a un aldeano en un futuro Bueno, dejámoslo aquí De momento, que no estorba Voy a comer pan o algo, tío Esto siempre me va a dar Vale Siguiente misión Se han abierto estas dos, por lo que veo No sé qué hacer antes, ¿eh? A ver esto que pide Ocho de redstone Vale Cuatro cubos de sangre Está fácil En la da cinco enderpearl, ¿eh? Está repetible Cuatro cubos de sangre Pues vamos a hacer esa, chicos Un momentillo Esa se hace rápido Tengo que coger mi... ¿Dónde está? Mi cachorro de estos Un tubito de estos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, esto también del tanque Y un fluido Perfecto Esta vez lo voy a hacer allá arriba No vamos a ser tontos Igual que la otra vez Que tengo muchas vueltas Una oveja Acá hay una oveja Me convendría pillarla Tengo una, pero... Hostia, qué montón de animales hay aquí, ¿no? Qué guay, tío Venga, pues... Una ovejita Para adentro, por favor Una... Venga, venga Ahí está, ahí está Estoy poniendo todos los animales En el mismo sitio Verás tú luego Cuando me haga falta uno La que voy a liar Otro cerrete La ovejita la quiero Porque me va a hacer falta la dana Así que ya está Venga Pues esto igual que antes No tengo el cubo encima A mí cago en Bueno, no pasa nada Esto por aquí Esto ahí Y dónde está el tanque Aquí, perfecto Ahí está Voy a ir por el cubo Porque si no No sirve de nada esto, tío Jue con el hambre, tú Tengo que hacer una zona verde Tengo que empezar a plantar cosas Seguramente fuera de cámara Habaré, chicos Voy a hacer una zona de cultivos Por aquí o algo Porque es que si no Me voy a morir de la hambre Cuando se me acaben las manzanas No voy a tener nada más, tío Tengo que tres cubos Me cago en la leche Que lo unto soy La voy a dejar De hecho Voy a gastar La sangre de allí Quiero dejar esa ahí Vacía De sangre Así tendré hueco Para meter más animales Ahí Hago otro poquitito Y me tomo animales Sí, va a ser lo suyo Espero que haya cuatro cubos aquí A ver Primero que nada Vamos a seleccionar la La misión O sea, task Perfecto Ahí está Y ahora sí Cubito de sangre Uno por ahí Otro por ahí Tres Y cuatro Y cuatro Y no me traigo la llave Me cago en Al final Lo hubiera montado allí Y hubiera acabado antes Tío Me cago en la leche Ahí Venga, venga Vamos, vamos A ver ¿Dónde está la crescent hammer? Aquí está Estoy ahí, tío Que es que me está estorbando Vamos Voy a dormir ya que estoy, tío Venga, vamos Ya está Vamos a completar esta misión Que nos dan cuatro perlitas de De ender Que si no, eso siempre mola Ya que no tengo endermans Ahora mismo En la granja De momento Pues eso Por cierto A ver, esto era así Ahí está Completada Completada Esta 100% Para mí Pues ya está ¿Y esta qué es? ¿En serio? Otros cuatro O no Otros cuatro cubos De sangre, chicos También repetible Y me da pólvora Pero bueno Pólvora tengo ahí de sobra Vale, pues Otra vez Otra vez lo mismo Espera, espera 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 Uy, uy, uy Sextax Esto Ahora sí Venga Otro cubos más Uno Vale Dos Está la cosa ya Vacía por aquí ¿Eh? Tres Y con este Cuatro Perfecto Pues nada Otra misión más Uh, estamos completando Un montón de misiones Hoy, ¿eh? No os podéis quejar, chicos Vamos a ver Pues esto Esto es repetible, tío Y la otra La puedo repetir Ya La del diamante Esto está Resta un día Once Uno Poder No Ah, o sí Una quest Así No Sí Creo que sí Pero bueno Esto No sé si dejarlo aquí Porque Me va a llevar Por si acaso Tío Me va a llevar Me va a llevar No me fío, ¿eh? No me fío Ni un pelo Va a ser Repasar con bicho Ahí Creeper Explote Adiós todo Y a craftearlo Otra vez todo Con coñazo Vale Vamos allá Ahora vamos a ver Qué es lo que pide La siguiente misión Creo que ya se pone Más jodido esto, ¿eh? La siguiente misión Tiene pinta de ser Más chunga El cuadril Existen aquí Esto del cubo Esto ahí Esto al lado Esto podría estar Cogiendo sangre De hecho Voy a meter aquí Para que chupe Toda esa sangre Vamos a soltar Las enderpearls Que tengo tres Más esto Ocho Genial, genial Esto por aquí Vamos a soltar El cuchillo Del pico Bueno Esto sí Esto también The nation Si es útil Pero de momento Lo voy a dejar ahí Porque no me está haciendo falta Vale Siguiente misión, chicos A ver si hay tiempo Hacer otra más Venga Scaving over A ver Esto es 8 de redstone Vale ¿Cómo se hacía la redstone? Buena pregunta, ¿eh? Venga Redstone Está aquí Con arena Y un cubo de sangre Muy bien Vale, pues menos mal Que tengo tres cubos Menos mal Que he dejado aquí los cubos, chicos Menos mal 2 y 3 Y como tengo arena Hecha de antes 3, 3 de hecho Pues mira lo justo Que bien Entonces si yo hago así Vale Y otro más Y otro más Perfecto Pues mira 12 de redstone Muy bien Pues otra misión más, chicos Uy, te que lo parto, ¿eh? Joder Esto, tío Y otro corazón más De vida Y con ese llevan 4 Vamos a ponernoslo ya Vale Y a ver Esta que es Básica Esto se lo mojón Otra vez Bueno, espera, espera La última vez Dentro de una bolsa Que me tocó otra bolsa Había algo que era muy bueno A ver, ¿eh? A ver A ver esta vez, chicos Crucemos los dedos Me cago en la La mano de los palios Otro pico más de piedra, tío Y otra espada En serio, tío Ah, tío Es que asco, tú Esto lo voy a acabar tirando todo Porque ya tengo Ya estoy en la era del hierro ¿Sabes? De hecho Lo voy a tirar, tío A ver Fuera Fuera Este no Fuera Y fuera Ah Tontería que tenga ahí Cuando tengo ya Para hacerme de hierro ¿Sabéis? Vale, siguiente misión En fin Claro, me lo he parido Anda Ah, mira Esto es lo que me hace falta Para la máquina que os decía yo Que necesito Uy, me da un Un lava sigil Hostia Con esto tengo cobrestón infinita ¿Eh? Ahora mismo Vale, vale Esta misión hay que hacerla ya Del tirón Ni me lo planteo A ver Un neumatic servo Bueno, dos Dos Y dos machine frame Hostia Pues voy a tener que hacer Un montón de arena A ver Neumatic servo ¿Cómo se hacía esto? A ver, chicos Eso ¿Cómo era esto? Es así, ¿no? O la PN Bueno, guardo ya, tío Neumatic servo, ¿no? Aquí está Neumatic servo Una de reston Dos de cristal Y dos de hierro Necesito aquí Cuatro de cristal Que no tengo, obviamente ¿Verdad que no tengo? No No tengo cristal Que va Ni de coña Me toca hacer más arena, tío Pero no tengo cobblestone Obviamente Porque la he gastado toda En las blue run Qué asco, tú Uh, me está sonando la arma Por cierto Llevamos 40 minutazos, chicos Vamos a dejar por aquí Yo creo que sí Vamos a dejar por aquí Y para el siguiente capítulo Me voy a hacer Pues entre esto Y el árbol que tengo allí Y un stack más Diría yo De cobblestone Más o menos Suficiente para hacernos Esta misión Porque los machine frame Que eran, tío Machine frame ¿Cuánto pide? De cristal Puede ser que lo pide Ahí está Aquí Cuatro más de cristal Genial O sea, son Cuatro y cuatro Ocho de cristal Necesito Por lo tanto Necesito ocho de arena No hace falta tanto Realmente Pero Bueno Para el siguiente capítulo De la semana que viene Tendré un stack de cobblestone Que voy a coger mínimo Por si acaso Me piden más cristal O algo Para más cosas Y seguramente Nos haremos Bueno, aparte de esta misión Obviamente Nos haremos la máquina Que os decía Porque ya tenemos Los materiales necesarios Para hacer la máquina Para el tema de la madera Para no tener que pasar La madera Por los altares de sangre Que es lo más rápido Es la La Saumil Y también nos haremos Una Una máquina Para conseguir energía Gratuitamente O sea, sin tener que Hacer nosotros nada Va a estar la máquina Ahí puesta Y nos va a dar energía Y por qué sí Y nos va a hacer falta Porque si no La Saumil No van a dar Obviamente Y dicho esto chicos Pues nada más Las chicas no se despiden Este capítulo 4 De Running Red Y como siempre os ha gustado Pues like favoritos Y suscribiros Y bueno Ya digo El capítulo de sábado que viene Pues continuamos A no ser que acabemos El CTM antes Que no creo Pero bueno Ya sabéis Cuando acabe la serie El CTM Que le queda poco Ya casi he conseguido Creo que era La 13 Si la decimos Tercera Habana Son 16 O sea, me quedan 4 Y ya casi he conseguido La número 13 Me faltarían 3 O sea que Le queda poco El cuantito le acabe Ya sabéis que esta serie Pasará a lunes Miércoles Y viernes ¿Vale? Pero bueno Eso ya A poquito a poco Yo calculo Que hay 2 3 semanas mínimo Antes de pasarlo A eso Quedará Pero bueno Venga chicos Como decía Hasta el próximo Adiós chicos Como mola mi trampa Joder Me costó bastante Hacerla por cierto Pero mola un huevo Y esto es Esto es una obra de arte Esto es una maravilla Macho Es que tengo horas ya Para Joder Que de horas tío Vamos a meter más aquí Y ver las horas Voy a mirar el cofre Porque Voy a mirar el cofre A ver Mira esto A ver 3 4 5 6 stacks Y medio De hierro Tío 6 stacks Y medio La leche Bueno Siempre mola En fin chicos Hasta el próximo